Finalmente, procedemos a la votación de la exposición de motivos. ¿Diputadas y diputados que voten en favor? 19. ¿Diputadas y diputados que voten en contra? 14. ¿No hay abstenciones? El resultado de la votación es el siguiente. 33 diputadas y diputados presentes, 19 votos a favor, 14 en contra, ninguna abstención. Por consiguiente, queda aprobada la exposición de motivos y, como consecuencia de las sucesivas votaciones, queda aprobada la ley de la Cámara de Cuentas de Castilla-La Mancha. Gracias.